Saldo Blanco registró Cruz Roja de Cajeme durante el periodo vacacional por los días de Semana Santa 2017 al atender solo servicios de accidentes de tránsito menores. Lo anterior lo señaló el coordinador de Cruz Roja en Ciudad Obregón, José Luis Osegueda Osegueda, e informó que se atendieron 460 servicios durante los cuatro días de azueto. Atendimos un total de 92 servicios de ambulancia y 411 servicios médicos. Afortunadamente para nosotros fue un saldo blanco, a pesar de que hubo una gran cantidad de servicios, lo que atendimos no fue de gravedad. Entre todos esos servicios atendimos un total de 13 accidentes de tránsito, únicamente con tres lesionados de consideración, cinco lesionados leves. Se atendió el caso de dos defunciones por enfermedad. Nueve lesionados en accidente, cuatro volcamientos y atendieron a dos lesionados por arma blanca y 12 servicios no especificados. En los paseos campestres y balnearios atendieron solamente a dos personas. En lo que fue el puesto de socorro que tuvimos en el entronque de hornos y tesopaco, dos personas atendidas por picados de animal ponzoñoso. En total aquí en lo que fue la delegación fueron 54 curaciones, 51 personas lesionadas por diversas causas, heridas, curaciones, etcétera, 92 inyecciones y 112 consultas médicas. Ese fue el saldo de los servicios que atendimos en esta semana durante el día 13, 14, 15 y 16. Imágenes y edición de Edgardo Félix. Informo para las noticias. Tomás Valenzuela.